Andamos sin frenos a todo terreno, la pista la parto, el blon que lo quemo Ideando music, acá somos buenos, eric bola producen tarifas, yo sueno Si a vueltas no fallan, siempre resolvemos, se pican mi estilo, ellos ya tienen celos Si vayan, me amas, dime pa' saberlos o no te equivoques, que es lo que nos vemos Yo solamente me puse a rapear, se convierte en vicio, no puedo parar Me saca de aquí, solo lo voy a lograr, todo es sacrificio, la pena valdrá Efectivamente buscan efectivo, manejando business, Will ya me lo dijo Solo los valientes forjan su destino, con la fe en alto siempre me lo digo Vivo, sigo y vibro, tranquilo, y ando con todo lo mío Puesto pa' lo musical, estamos comprometidos Otra vez estamos en la nota, se nota que la vuelta ya es otra Mami, yo sé que quieres, ey, porque tú eres bichota Muéveme esa nalgota, demuestra tu estilo, bellota explota Tú y yo ya sabes el tiro, contigo me piro, así que on top Don't stop, follow trap, let's go, no hay tiempo pa' atrás Me anote al game, por late, lo voy a ganar Rompiendo sonido, críticas esquivo, I don't give a fuck, yo vivo en lo mío Tarifo en la casa, yo soy un bandido, me voy a pegar, ya se lo digo Lo pienso, lo escribo, lo vivo, lo rimo, estamos activos No se pierda el ritmo, por más que me tiren de pie, aquí sigo Voy a ser antestigo de mi objetivo No envidien cabrones, yo ando en la mía No soy amigo de la hipocresía No trame en na', que esos trucos ya me los sé, ya los pasé Vamos pa' encima, eh Esto es solo el comienzo, de una nueva era Me copias John Melvin, dame song Eric Boyd Music, indica, with the record Tarifa en la casa, y eso se nota, ya Tarifa en la casa silenciosa Tarifa en la casa, y eso se nota, ya lo hiciermos Gracias.